Un video especial para mis amigos, para todos ustedes. Chorreando el león. Después va un azul neo. Y bastante también pegado. Así, tiene que ser rápido. Ya tenemos dos. Aquí hay otro más. Estas pinturas son spray paint. Son pinturas spray acrílicas. Esmalte todas, brillantes. No mates, acuérdense. Así es como pintamos con este material. Perfecto. Y entonces va un negro para darle a profundidad del agua. Y ahí está. Y bueno, para darle textura, yo uso el periódico. Lo único que hago es arriesgarlo. Y después hacer esto. A ver, para que lo vea más claro, más pegado. Y ahí está. Suavemente. Y mira toda la textura que deja. ¡Wow! Está impresionante. Y aquí, lo mismo. Suavemente. Y ya está. Ahí está. Bueno, seguimos pintando toda la parte de abajo. Bastante pintura, recuerden. Y entonces... ¡Wow! Se queda fresca la pintura. Y así pueden hacer la textura. Se mantiene húmeda. Ahí está. Y entonces... Y bueno... A ver, acércalo un poco para que se vea la textura. Ahí está. Mira toda la textura que estamos creando aquí. Mira. ¡Wow! Y bueno, vamos a hacer ya... El recífero. Bastante pintura así pegadita para que chorre. Mira. Esto es lo que tiene que hacer. Para que se mantenga... Ya. Mantente un poquito más pegadito para que... Se alcance a ver todo el efecto que estoy creando. Ahí está. Ese es el efecto. Así es la cantidad de pintura para que puedan hacer la textura. Y bueno, aquí voy a aplicar otro. Y mira, estoy moviendo mi mano. Estoy creando diseños, dibujitos y todo eso. Y bueno, le voy a poner un poco más por acá. Ese es un rosa neón, eh. Son colores neones y normales. Bueno, ahí está. Aquí otro azul neón. Voy a aplicar un metálico también. Y pegadito. Y entonces todo esto está fresco. Y ahorita van a ver cómo voy a hacer la textura. Negro. Para darle profundidad. Listo. Periódico. De nuevo periódico. Y aquí está. Ese es el secreto. Más bien, no tengo secretos. Yo se los comparto todo lo que sé. Porque de eso... También voy a aprender de ustedes. De lo que yo les doy. Yo voy a aprender de ustedes también, por supuesto. Porque ustedes me van a superar. Y yo los voy a superar después de ustedes. Así. Esto nunca acaba. Mira. Y ya quedó. Tenemos toda la textura por allá. Y bueno. Ahora le voy a poner un poquito de amarillo. Amarillo. Bastante pintura. Esto para toda la banda latinoamericana, mexicanos, España. Que también nos sigue por allá. Muchas gracias amigos. Un poco de azul. Claro. Neón. Y la vamos disparando también con el metal y con mucho tiempo. Aquí la rapidez es lo que cuenta. Esta. Porque seca muy rápido la pintura. Negro. Y ahí está. Bueno, yo estoy tirando porque me lo estoy imaginando de una parte donde van hasta las sombras. Con mi periódico. Y creo por acá que hay algas marinas o todas esas partes donde está todo verde bien bonito. Mira. Así es como. A ver. Porque creo que estas muy lejos desde ya. Y eso es lo que yo quiero que ustedes lo vean. Mira. Ahí están. Aquí le quiero meter un poco de amarillo neón. Es para que se vea más turquesa. Y mira. Encima de eso le voy a poner. Es un azul neón también. Pero para que se vea más azul. Blanco. Donde entra la luz. Incluso se ve padre ya. Parece como algo abstracto. Voy a ponerle como. Que por allá hay este. Algo más flotando como. No sé. Algo de esos que ya se desprendieron. Amarillo. Ahora le voy a aplicar rosa. Son neones. Todos estos son colores neón. Y mira. Wow. Se ve padre esto. Perfecto. Y entonces. De repente sale el gran fuego. Pero que no funda el pánico ya saben. Esto todo está bajo control. Tienen que tener un extinguidor. Por si acaso. ¿Verdad? Bueno. Eso es para que. Ahora ya necesito que sella la pintura. Porque voy a hacer algo más. Quiero que esté entrando unos rayos de luz. Y esto. Bueno. Esto es lo que quiero decirme. Bueno. Luego limpian esto. Porque se amotona la pintura. Y se mancha. Se puede chorrear. Creo que me pasó ahorita aquí. Pero. Ahorita lo corregimos aquí. Los errores. Es parte de la pintura. Del arte. Y bueno. Así. Donde creo que hubo un error. No pasa nada. Podemos agregar. Un poco más de. A gusto. Digo. Estas cositas algas marinas. Ahí está. Luego también. Luego periódico. Para darle la textura. Ya. No pasó nada. Perfecto. Yo creo que de este lado. Wow. Esto ya se ve padre. Así como está. ¿Verdad? Miren. Ok. Ok. Necesito mi. Big. Grande fuego. Bueno. Que ya saben. Que no junta el pánico. Todo bajo control. Ya está. Perfecto. Ahora. Y bueno. Es algo muy sencillo. Aquí quiero hacer una gran tortuga. Es negro. Pero. Como está en contraluz. Entonces se ve. Algo oscuro. Y por acá. Las grandes aletas de la tortuga. Y bueno. Las partes de atrás. Y entonces la cabeza. Perfecto. Ahora. Para los detalles. Le vamos a poner los ojos. Estos. Esta es una espátula. Que yo uso. Bueno. Y luego. Las. Escamas. Que tiene la tortuga. Bueno. Y ahora viene. Esto solo es raspado. Ok. De esta manera. Lo van haciendo. Van detallando. Poco a poquito. Y va agarrando forma. Y bueno. La concha. Ya está. Bueno. No hemos terminado. Todavía falta. Aquí va. Esto. Perfecto. Ahora sí puedo decir que ya está. Pero. Creo que no se ve. Muy bien solito. Vamos a ponerle. Sus tortuguitos por allá. Unos chiquititos. Unos chiquititos. Negro. Perfecto. Creo que le vamos a poner otro más. Para que sea un tercero. Es muy fácil. Esto no necesitan aprender a dibujar muy bien. Son formas. Como un círculo. Un óvalo. Luego le ponen. Una aleta. Y otra. Y así. De fácil. Bueno. Entonces lo mismo. Le vamos a detallar la conchita. Luego los ojos. A este también. Luego las escamas. Ok. Este video está completo. No lo vamos a editar. Lo vamos a mandar así como está. Para que no se pierdan nada. De los detalles que hicimos aquí. Y eso les sirva también. De los errores. Que estamos haciendo. Les va a servir a ustedes también. Si cometen errores. Acuérdense que. Es parte. Es parte. De la experiencia. Que vamos adquiriendo. Y bueno. Creo que si ya. Ya lo terminamos. Oh. Vamos a ponerle de peces. Pequeños. Que aquí hay una. Manada de pececitos. Y claro. Que también se ve nada más. La sombra. Así como en azul. Porque la luz es intensa. Entonces no se logra. Ve. Ah no. Yo creo que si. Le vamos a poner algo de color. Algo de amarillo mejor. Son como de esos. Que le llamamos aquí. En la costa caribe. De. De Quintana Roo. Un. Es un pez. Que le llaman. Creo. Chacchic. Como boca roja. Verdad. Que creo. Quiere decir en español. ¿Verdad? Porque esta de maya. Chacchic. Algo así. Bueno. Son como. Amarillentos. Con rayitas azules. Bien bonitas. Incluso. Tienen unos tonos. Negros. Y aquí va. Oh. Y creo. Creo que las tortugas. Se alimentan de. Medusas. Verdad. Bueno. Vamos a poner unas. Medusas. Como. Bueno. Nosotros. Aquí le decimos. Agua mala. O como le dicen. Bueno. Son medusas. Así que. Vamos a poner unas medusas. Por acá. Que las tortugas. No se han percatado todavía. Porque si no. Ya vendrían. Por ellos. Y. Transparente. Recuerde muy bien. Transparente. Es un barniz. Transparente. De la misma gama. De pintura spray. Eh. Acrílicas. Esmalte. Pero. Solo que no tiene tinta. Es igual que el otro. Solo que no tiene tinta. Este sirve para que. La pintura se quede. Húmedo de nuevo. Y ya lo puedes raspar. No. Ah. Así es como lo que estamos haciendo. A ver. A ver si podemos. Si no. La pintura ya queda dura. Si no. Si no le ponemos el transparente. Y no lo podemos hacer este trabajo. Bueno. Inclusive. Ya se me secó muy rápido. Bueno. Entonces necesitamos un poco más. Y así es como lo vamos. Mire. Ah. Mira que padre quedó este. Creo que quedó mucho mejor que. Pero bueno. Son parte. Este está más cerca. El otro está más atrás. Y no se alcanza a ver todo. Y este sí. Ok. Y listo. Creo que. Wow. Quedó. A veces yo mismo me sorprendo de lo que hago. Jaja. No, no. Quise decir que no me lo imaginaba. Pero bueno. Mire. Yo dije voy a hacer algo así. Pero wow. Creo que ahí sí quedó. Quedó bonito. Cuando planeo. No me salen las cosas. Creo que. Hacerlo. Como decimos los mexicanos. Al chingadaso. Salen mejor las cosas. ¿Verdad? Ok. Es como cuando. Fabricamos a los niños. No lo pensamos. Es un momento de. En acción. Cuando estamos. ¿No? Inspirados. Y salen hermosos. Y salen hermosos. ¿Verdad? Ay. ¿Dónde se fue mi fire? Acá está. Bueno. Ya terminamos. Ahora lo voy a firmar. Porque esta pintura. Pues no tiene valor. Si no tiene la poderosa. La poderosa. Uno nunca sabe. Como Diego Rivero. Frida Carlos. Ya saben. Se volvieron famosos. Entonces. Quizás mañana. Yo me muero. Pasados. Y mi pintura. No tiene nombre. Ah. Y un big fire. Esto. Esto. Para que es el fuego. Para que. Selle la pintura. Todo esto. Es polvo. Suelto. Por ejemplo. Estos efectos son polvo. Entonces. Necesitamos sellarlo. Para que cuando le pasemos el dedo. La mano. No se despinte. Para eso es. Ok. Bueno. Entonces ya lo saben. Y bueno. Eso es todo. Y espero que. Pues. Me motiven. Ya saben allá. Y listo. Se acabó. Y subo más en español. Y también en otras lenguas. Si quieren. Verdad. Bueno. Gracias amigos. Eso es todo. Se acabamos.